Ya te daré a hacer araño cuando te cases conmigo Antes de casar con tú, me canto con tu borrillo Te escuché mala comadre, te escuché burrerosillo Mírate me estar buscando, pues esto quiero brasillo Pa' que me fueras de rabia o te cojas cabarrillo Dile que me está gustando, pues esto quiero brasillo Mírate me estar buscando, pues esto quiero brasillo Mírate me estar buscando, pues esto quiero brasillo Las cosas te obligo, pues dirás que estoy aquí, a ver si me hace el arrimo con que dime cuáles son. No pides mal satisficio, trabajaré los domingos, es volver a hacer el frigo, para no cerrar el pico. Ni a rasgar, disordir, ni tirar más mujer, de las joyas de mí. Eso pides sin pedir. Luego dicen que los hombres están sin razón a presidio. Mira que me estás buscando y vas a topar conmigo. Si no hables de topar, te vas a cantar un plástico, no hables de topar. No hables de topar, te vas a cantar un plástico, no hables de topar. ¡Ah!